Buenos días estudios, a estas horas de la mañana nos encontramos en las primeras cuadras de la avenida 26 de noviembre en Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo donde como vemos se ha efectuado un aparatoso accidente en horas de la madrugada y como podemos apreciar el camión que provocó el accidente todavía queda, permanece en plena vía está obstaculizando el libre tránsito de los demás vehículos que por aquí pasan con normalidad vemos también que este camión venía de la fábrica de cementos que está bastante cerca de este lugar y acá estamos apreciando la gran cantidad de ese cemento que ha quedado regado por esta parte de la avenida son cerca de 800 bolsas que transportaba este camión la gran mayoría se ha llegado a perder y bueno hay que señalar también muchos inescrupulosos han llegado en horas de la madrugada a llevarse una gran cantidad de este cemento algunos trabajadores de la empresa han llegado para recuperar lo poco que se puede todavía estamos hablando de cerca de 150 bolsas a lo mucho que ellos podrían recuperar estamos viendo cómo han quedado estas bolsas completamente destrozadas lamentablemente el chofer de este camión identificado como Miguel Enrique Monja señalan algunos testigos que intentó en un inicio darse a la fuga tras provocar este aparatoso accidente pero algunos personal de vigilancia de este hospital de salud que prontamente será inaugurado logró detenerlo estamos hablando del señor Miguel Enrique Monja para posteriormente presentarlo a la propia policía hay que señalar que el accidente se efectuó luego de que este vehículo en primera instancia impactara contra un auto a pocos metros de este lugar eso ocasionó que este camión invadiera la otra parte de la avenida para posteriormente terminar impactando contra el vehículo que vamos a ver en este lugar los efectivos de la policía, los bomberos, tener que romper esta parte del vehículo para poder salvar a la persona quien ha sido trasladada a la clínica Santa María del Sur nosotros vamos a permanecer en el lugar y ante cualquier información adicional vamos a enlazarnos con ustedes adelante compañeros en estudios